Hayan un cuerpo sin vida en un carrito de mercado en Caguas. La policía de Puerto Rico investiga el caso de un hombre que fue encontrado muerto dentro de un carrito de compras detrás de una funeraria en Caguas. El cuerpo estaba envuelto en plástico y sábales, lo que dificulta su identificación y las causas de su muerte. Según el informe policial, el hallazgo se produjo alrededor de las 8 y media de la mañana del miércoles, cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre un fuerte olor que emanaba en la zona. Agentes del distrito de Caguas se trasladaron al lugar y encontraron el cadáver en la parte posterior de la funeraria Parque de la Luz, ubicada en la avenida Luis Muñoz Marín, en la urbanización Villa Los Criollos. El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6C de Caguas, Carlos Alicea Contrera, indicó que el cuerpo estaba en estado de descomposición y que no se podía determinar el género ni si presentaba signos de violencia. Añadió que se espera el resultado de la autopsia para confirmar la identidad y las circunstancias de su muerte. Alicea Contrera también expresó que se estaban revisando las cámaras de seguridad de los lugares aledaños y las listas de personas desaparecidas para tratar de identificar a la víctima. Se sigue investigando el caso. Ejecutan arresto por violencia doméstica y abuso a menores Una mujer de 31 años, llamada Geralín García Rodríguez, fue arrestada por agentes del negociado de inteligencia y arrestos de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales, por violar dos leyes, la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica, y la Ley 57, que protege a los menores. El arresto se hizo efectivo ayer por la tarde, después de que el juez Carlos Capó, del Tribunal de Humacao, emitiera una orden con una fianza de 60 mil dólares. La orden se debía a que García Rodríguez había roto una ventana de la casa de su expareja y le había insultado delante de los niños el 5 de septiembre de este año, en una urbanización en Yabugoa. La mujer fue llevada ante el juez, quien ordenó que fuera recluida en el complejo correccional de Bayamón al no poder pagar la fianza. El agente Luis Morales, de la División de Arrestos de Humacao, estuvo a cargo del caso. Se sigue investigando el caso. La policía informa de múltiples arrestos por tenencia ilegal de armas y por venta de drogas ilícitas en Arecibo. La policía realizó ayer varias operaciones antidrogas en el residencial Bellavista de Arecibo como parte del Plan 100x35 de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales. En el proceso, se detuvo a varias personas y se confiscaron drogas y armas de fuego. Entre los detenidos está José Feliciano Estrella, de 31 años, a quien se le encontró en su poder 16 bolsas y 3 envases de marihuana, 27 pastillas, una bolsa de cocaína, un deck de heroína y 2.949 dólares en efectivo. También se detuvo a Kiara Molina Cruz, de 23 años, y a Shanley Yomar Warren, de 42, quienes tenían una bolsa de cocaína. Asimismo, se detuvo a Vicente González Alonso, de 52 años, y a una mujer, quienes tenían un arsenal de armas que incluía un revólver Colt Python .357, una pistola Sig Sauer P32, una pistola Springfield .45, una pistola Grock calibre .45, cuatro cargadores de calibre .45, tres cargadores calibre 9 milímetros, 121 municiones .45, 134 municiones .357 y 197 municiones 9 milímetros. El hombre tenía licencia para portar arma de fuego. Finalmente, se detuvo a cuatro personas, entre 27 y 42 años, quienes tenían dos bolsas de marihuana, una bolsa de cocaína, un deck de heroína y cuatro vehículos que fueron confiscados para la investigación. Los agentes de la División de Drogas de Arecibo presentarán los casos ante la Fiscalía de Arecibo para la erradicación de cargos correspondientes. Se sigue investigando el caso.